Y precisamente de Carnawal, esta película del director Juan Pablo Félix veíamos en su pasada edición en el Festival de Cine de Málaga cuando obtuvo la premiación a la mejor película iberoamericana y daba un homenaje a todos los actores que compartieron el set. Precisamente con estos actores que agradecía Martín en su premiación en el Festival de Málaga, vamos a conversar hoy en latidos. Por eso le damos la bienvenida a Martín, uno de los protagonistas de esta cierta, Carnawal. Bienvenido Martín a latidos, ¿cómo estás? Muchas gracias. Hola, ¿cómo va? Acá estamos, ¿todo bien? Bueno, contento de estar acá y otra vez estar hablando de nuevo sobre la película que me pone muy contento que se esté estrenando en Bolivia y bueno, mando un saludo a todos. Martín, también vamos a estar comenzando en unos minutos con Mónica que también nos acompaña, a una actriz que tiene un haber grandísimo como directora también y entonces vamos a estar comenzando con ambos y también con uno de los productores de Carnawal, precisamente en esta emisión de latidos. Mónica también está con nosotros justo ahora. Hola. Hola Mónica, ¿cómo estás? Bienvenida a latidos. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana también. Por favor, muy feliz de estar con ustedes y con toda la audiencia de Bolivia. Gracias Mónica. También tengo el gusto de saludar esta mañana en latidos a Gerardo Guerra, quien formó parte y dirigió la producción desde Bolivia, que también nos acompaña para conversar sobre la trayectoria de Carnawal. Gerardo, buenos días también para ti. Muchas gracias. Sabemos que estás reocupado, pero que has sacado unos minutos para acompañarnos en esta edición. Gracias, buenos días, pero es que no podía faltar esta invitación, compartir contigo y a la distancia también con Mónica, con Martín. Un abrazo a todos y saludos a la audiencia. Sí, vamos a comenzar hablando contigo Gerardo, por si tienes que moverte, porque sabemos que estás también pendiente a otras entrevistas que tienes y has sacado los minutitos para conversar. Quisiéramos saber cuáles fueron los principales retos del rodaje, Gerardo. Gracias. Como toda película, sobre todo para nuestro país, levantar los fondos es lo más complejo. En Bolivia, que no tenemos un fondo de fomento cinematográfico, es una desventaja que tenemos en relación a cualquier país de Viroamérica, donde ya está funcionando porque se valora mucho el fomento del cine, tanto con fondos públicos como privados. Pero sí, no puedo desconocer también que hubo un apoyo importante del equipo boliviano, del municipio de Villazón, que es donde empieza el rodaje. Justamente las fotos que estamos viendo, las imágenes son en Villazón. Ahí empezó el rodaje de la película y después fue hacia el norte argentino. La participación de Bolivia fue con, por ejemplo, además de producción, el diseño de vestuario es de Regina Calvo de Bolivia, el diseño de arte de producción también inicialmente fue de César Morón y otros técnicos que participaron. Esta participación boliviana hubiéramos querido que sea más numerosa, más grande, pero el tema económico es nuestra limitante. En todo caso, lo más importante es ya ser parte de esta película, un privilegio enorme, imagínese una de las películas iberoamericanas más premiadas en el último año, así que estamos seguros que así como hemos ganado el premio del público en varios festivales, ahora el reto es llegar al público, que se animen, que vean la película en el cine esta semana. Ese es nuestro mayor reto, aspiración. Justamente hablabas de los retos y de las aspiraciones que tiene Carnaval, que se viene ya a su estreno. ¿Cuáles son las expectativas para compartir con el público esta cinta que ya sabemos que tiene un recorrido internacional con varios premios, veíamos que fue la mejor película iberoamericana, por ejemplo, en la pasada edición de Málaga? ¿Cuáles son los retos entonces? ¿Cuáles son las expectativas para presentarse ante el público que está llegando justo ya? Sí, a partir de mañana jueves que el público se anime a ir a las salas, a ver una película entretenida, a ver una película no solo por la participación boliviana, sino lo más importante que uno de expectativa de cualquier película, quiere pasar un buen rato, quiere nutrir el alma, el espíritu con una película. Y en este caso yo les garantizo, no solo por los premios, les garantizo por los actores, por la historia, por el contexto, que van a ver algo diferente y van a quedar disfrutando la película por varios días en la memoria. Gracias, Gerardo. Entonces vamos a estar conversando con Martín, justo ahora, un joven que es bailarín profesional de Malambo, pero que también ha encarnado el papel principal de esta cinta. Martín, ¿cómo llegas a la actuación? Porque sabemos que tu formación viene de otro lugar. Bueno, yo soy bailarín, yo me dediqué al folclore argentino desde muy chiquito, desde los ocho años. A los ocho, nueve años salí campeón provincial de mi provincia y de ahí es cuando comienzo a viajar al Festival Nacional del Malambo acá en Argentina y bueno, así fue como empecé a hacerme notar en todo este mundo del arte. Al siguiente año, donde yo ya había salido campeón, también había clasificado al Campeonato Nacional de Malambo y bueno, ahí es donde me encuentra Juan Pablo Félix para hacerme casting y entrevista para llegar a entrar a Carnaval. Hicieron casting como a 400 chicos por ahí y bueno, yo estuve en todo ese trayecto, ¿cómo se llama? Viajando a Buenos Aires, volviendo, haciendo entrenamientos con María Laura Verge y bueno, fue así como entré a la película. Interpretas al personaje de Cabra en Carnaval. ¿Cómo fue tu encuentro con ese personaje? ¿Cómo fue el diálogo con ese personaje? ¿Cómo te sentiste en la actuación? Bueno, yo creo que primero a nivel para la película el baile para Cabra es algo muy, si no es que es lo más, es algo muy importante y en eso yo sabía conectar bien con él, a la hora de bailar no me costaba tanto trabajo, pero la verdad que a la hora de intentar actuar, yo no había participado ni en las obras de teatro en mi escuela, lo vuelvo a repetir porque nunca se me dio esto de la actuación, nunca fue algo que me interesó cuando era chico y ahora cuando se me presentó de repente digo, uy, está buenísimo. Entonces, primero me empezó costando porque me daba vergüenza, no podía soportar el hecho de saber que iba a tener una cámara pegada en la cara todo el tiempo y que iba a ser por tanto tiempo, que iba a estar trabajando lejos de mi casa y demás, entonces por ahí eso fue, y bueno, estar con otros actores tan grandes como Mónica, Alfredo y Diego que por ahí en su momento me hizo poner un poco nervioso, pero al final se resultaron muy buenos compañeros que me ayudaron mucho a conectar con el personaje y bueno, gracias a eso también la pasé perfecta en rodar. Precisamente con Mónica, quien tiene un premio también Cóndor de Plata por su trabajo como actriz y más de 22 reconocimientos internacionales también en su haber como directora. Vamos a estar conversando justo ahora. Mónica, ¿cómo fue la experiencia de trabajar en esta cinta como actriz luego de también tener una larga trayectoria como directora? Fue sumamente emocionante, la verdad que desde el primer momento que Juan Pablo, Juan Pablo Félix, el subdirector, me acercó el guión, yo después de leerlo me di cuenta de que iba a ser una gran película. O sea, el guión ya era emocionante, tenía de todo como para que uno pudiera disfrutar la película y además él era muy claro respecto de lo que quería y eso para un actor siempre se agradece, ¿no? O sea, puntualmente me pidió determinadas cosas del personaje que tenían que ver con el gran trabajo de investigación que él había hecho en el norte argentino con las mujeres de allá y nada, estaba como todo dispuesto para que yo disfrutara el trabajo previo, la composición del personaje y después el rodaje, porque además el norte argentino es precioso y después también la posibilidad de conocer la parte de Villazón, que yo conozco mucho Bolivia porque mis padres son bolivianos, pero justo Villazón era un lugar que yo no conocía y que había escuchado tantas veces hablar de la frontera de la Quiaca-Villazón, así que también para mí fue algo sumamente emocionante desde ese lugar. ¿Cuáles crees que fueron los principales retos a los que te enfrentaste como actriz en esta cinta también y con tus compañeros, Mónica? Creo que el mayor reto fue tener esa fortaleza que el director quería que tuviera y al mismo tiempo dejar un poco soltar la maternidad, ¿no? Porque era algo como que el director quería que estuviera muy medido, entonces uno en general como actor siempre es muy desprendido con las emociones y él, sin embargo, me pedía que retenga que quería una madre más dura en la relación con su hijo, con el personaje de Martín y eso creo que fue quizás, aunque parezca algo sencillo, lo más difícil, ¿no? Porque era como cortar una emoción, una necesidad de abrazo, de contacto para sostener esta como rudeza que quería él que tuviera el personaje de Rosario. Con este espacio de sangre boliviana que también nos contabas que tenías, Mónica, ¿qué crees que sea lo que más el público le impacte de la historia que trae Carnaval? Sabemos que mañana llega a las salas de cine bolivianas esta cinta, ¿qué crees que sea lo que más el público boliviano sienta de la historia que trae Carnaval? Yo creo que lo que puede llegar a interesar es cómo la película demuestra que más allá de cualquier cosa, de cualquier circunstancia, la familia es lo más importante. La familia, el lazo de sangre, el lazo de amor, es lo que está por encima de cualquier otra cosa. Esta película habla de una familia que de alguna manera está rota, afectivamente, por los lazos, por las circunstancias, porque el personaje del padre Martín y mi pareja es un delincuente, que siempre los lleva por el mal cabino, pero a pesar de todo eso, el amor que hay entre ellos, ese pequeño momento que tienen donde no se pelean y donde no hay conflicto, es precioso. Y creo que eso es algo que les va a llegar porque la familia realmente es lo que nosotros tienen en la vida y es lo más importante. Buenísimo, Mónica. Ya tenemos muchísimas ganas de ver entonces Carnaval y ver la historia que trae. Martín, volvemos contigo entonces para saber cuáles han sido las principales satisfacciones que te ha dejado esta cinta y qué esperas, qué esperas de ella en los próximos días. Bueno, yo con Carnaval sentí mucha satisfacción a la hora de verla, a ver que haya quedado tan lindo, porque una cosa, yo como nunca fui actor, nunca vi cómo sería una obra audiovisual después de la postproducción. Y una vez que se estrenó, me di cuenta de que, ah, con razón, el director quería que haga tal cosa y demás. Eran cosas que antes no lo entendía y al verla en pantalla quedaban fantásticas. En el tema de lo del baile, de lo del malambo, queda hermoso todo, es un show que está muy bueno, entonces eso es lo que más me satisfacía ver, porque con esta gira internacional que venía pegando Carnaval, bueno, en los festivales, ahí más o menos fui viendo en México, fue la primera vez que vi la película y, bueno, quedó fantástica. Y la verdad que espero esta película, la verdad que no sabría qué esperar del todo, porque no soy muy consciente de los premios que vienen, pero con la recepción que tuvieron todos los países, yo estoy muy satisfecho en Bolivia, veo que la están recibiendo a Carnaval muy bien. Estuve conociendo chicos que hacen malambo en Bolivia, gracias a Gerardo, y que son fantásticos, me parece perfecto y me emociona mucho que gente como ellos vayan a ver la película. Y como mismo comenzamos esta conversación, vamos a terminarla. Gerardo, sabemos que ya Carnaval ha tenido un amplio recorrido por varios circuitos internacionales, pero ¿cuántas plazas todavía le quedan a la película? ¿Podemos adelantar algo? Gracias, sí, va a estar ahora, a fin de mes, la próxima semana, para ser exacto, se estrena, va a tener su premiere en Francia, en el Festival de Toulouse, justamente que es donde ganó también un premio, pero ahora ya va a estar como premiere europea para el público y inicio de campaña de lo que va a ser el estreno en Francia, porque va a estar como en 60 pantallas, algo así, de diferentes ciudades de Francia, que es una de las plazas más importantes en Europa para el cine, si no la más importante, y de ahí el recorrido va a ser largo, justamente al estrenarse en diferentes países, Juan Pablo, el director y Edson, el productor, están allá, están en Europa, ahorita en Portugal, ya por ir a Francia, España, y bueno, diferentes países, para promocionar la película, y eso nos alegra mucho, va a estar también en plataformas y a mediados de año se estrena en México, Chile, en diferentes países, tanto en cines como en otros medios. Un largo recorrido que sin duda vamos a tener que seguir todavía de Carnaval, muchísimas gracias Gerardo, entonces, por tomarte estos minutos que sabemos que estás muy ocupado, justo en los días donde ya llega Carnaval a los cines, bolivianos también, entonces de este modo te agradecemos estos minutos con nosotros, muchas gracias, muy amable. Encantado contigo, con Navia Yala, con todo el programa y compartiendo el estreno, muy feliz, gracias. Agradecer también a Mónica Lairana, decíamos, una actriz espectacular y también en su haber como directora con muchísimos premios internacionales en su currículum, gracias Mónica también por acompañarnos esta mañana y darnos estos detalles hermosos que nos invitan, por supuesto, siempre. Gracias, y también de este modo agradecer a Martín, Martín que nos ha estado acompañando, el protagonista de Carnaval interpretando el personaje de Cabra y que se ha levantado muy temprano para darnos detalles de su interpretación, Martín, un joven bailarín de Malambo pero que ahora lo vemos en un personaje protagónico. Gracias Martín esta mañana también por acompañarnos en Latidos. No, gracias a ustedes, son Anar, despertame temprano para esta entrevista, la verdad que fue un muy buen momento, muchas gracias a ustedes por invitar. Por supuesto, nosotros desde Latidos estamos deseando muchísimos éxitos a Carnaval, una cinta que llega mañana a los cines bolivianos y que usted no debe perderse porque tuvo aquí varios espacios donde conoció qué cosa es esta cinta y los principales hitos que lo mantendrán pegado a la pantalla para disfrutar de Carnaval, decíamos. Y de este modo, ahora sí nos hemos quedado sin tiempo en Latidos. Yo soy Diana Hernández y como siempre le invito a que se quede conmigo siempre a las ocho y media de la mañana y también a las siete de la noche por Aviala TV. Tenga muy buena jornada.